El robo que me pegaron en el modo carrer con el FC Barcelona es bastante grande, pero antes pues vamos a hacer resumen de toda la temporada y aquí tenemos el segundo episodio de Reconstruyendo Equipos en Soccer Madre 2025, así que tienes el primer episodio con el Milan por el canal y vamos a empezar con el Barcelona. Para empezar vamos con las ventas que hemos hecho y vendimos a Íñigo Martínez, a Marc Bernal lo cedimos y también cedimos a Pablo Torre porque no iba a contar con minutos esta temporada, por lo que se ve pues ha jugado 18 partidos y lo ha hecho bastante mal, pero bueno, en principio en la segunda temporada iba a jugar. ¿Por qué digo iba? Pues porque ya lo veréis al final del vídeo, pero bueno, en fichajes que tenemos a Marc Dedic 79 millones y nos hacía falta un lateral, ya que puede jugar por ambas bandas y tiene 92 de potencial, así que bueno, este es un fichaje de los mejores que podéis hacer en el lateral para cualquier equipo, solo nos costó 20 millones. Vamos al repaso de la Copa donde aún no se ha jugado la final, pero vemos que pues no estamos y es que nos elimina el Rayo Vallecano 0-1. En una etapa que me estaban robando en Soccer Manager, ahora lo veremos, pero Raúl de Tomás minuto 10 y no conseguimos hacer nada. En octavos nos cargamos al Barcelona, al Valencia, perdón, y el Real Madrid que caía contra el Cartagena, así que esta Copa estaba hecha prácticamente. Aunque el Atlético de Madrid está muy fuerte, porque si nos vamos a la Liga quedó primero con 84 puntos y nosotros sextos con 68. Es que no clasificamos ni Europa League porque creo que el sexto clasifica Conference League, así que bueno, imagino que si gana el Athletic Club o el Atlético de Madrid la Liga, luego la clasificación sexta, que es Europa, es Europa League y no habrá ningún equipo jugando la Conference League, pero bueno, igualmente es que acabé en Conference en tema Liga. Pero fijaos que hemos sido los equipos que menos partidos han perdido en toda la Liga y fijaos los empates, creo que hemos sido el equipo que más ha empatado junto a los Asuna de la Liga, o sea, no tiene sentido el robo que me han hecho. Dios mío. Pero antes vamos a ver también la UEFA Champions League y es que el Atlético de verdad en este modo carrera ha arrasado completamente y nosotros quedamos en la posición decimoquinta con otros seis empates. Es que no hemos perdido ni un partido, tío, ni un partido, pero seis empates, dos victorias, 12 puntos y clasificamos. Y en cuanto al equipo, pues hemos jugado con una 4-3-3, hemos jugado con una 4-2-3-1, hemos jugado con una 4-3-1-2 en diamante, o sea, hemos probado muchísimas formaciones y es que Lewandowski en 35 partidos 13 de suplente ha marcado solo 15 goles, bastante pobre para lo que se espera de Lewandowski cuando Ansu Fati jugando mucho menos ha marcado casi 20 goles, o sea, Ansu Fati ha sido mucho mejor que Lewandowski, la verdad. Los jugadores han progresado bastante bien, eso sí que hay que dárselo. Y bueno, Rafinha 11-11, no está mal, la Minya mal 12-8, un poco, bueno, me esperaba un poco más, pero está bien. Pedri también ha marcado bastante la diferencia, lo ha hecho súper bien, sinceramente, aunque tiene unas estadísticas de goles y asistencias que se queda corto, pero lo ha hecho bien. Porque esta versión la hemos jugado en una versión bastante anterior y el bug que vamos a ver hoy ya está completamente solucionado, así que, en fin, vamos con el show. Y empezamos con las eliminatorias de la Champions, nos enfrentábamos al Inter de Milan en el minuto 7 e íbamos perdiendo 1-0 porque en el partido de ida nos ganaron 1-0 y yo ya creía que me iba a ir fuera, la verdad. Pero Ansu Fati nos salva por ahí y en la tana de penaltis Ter Stegen para 3 penaltis seguidos y finalmente conseguimos eliminar a un Inter muy complicado, sinceramente. En fin, empezaban las cosas raras y los robos porque básicamente en Liga era completamente imposible no empatar un partido. Es que no te digo ni perder ni ganar, es que es no empatar un partido, o sea, empate a 1, empate a 1, empate a 0 por toda la cara. Pero me meto a Champions, una competición completamente distinta, contra el Bayern Leverkusen, que es bastante superior a todo lo que nos hemos enfrentado y ganamos. Luego otra vez contra el Rayo, 0-0, contra el Celta, 0-0, o sea, hay un buge en Soccer Manager o había un buge en Soccer Manager que literalmente en la Liga empatabas muchísimos partidos seguidos de repente y ¿cuándo se iba a desbuguear? Pues vete tú a saber, pero luego en Champions pues íbamos bien, pero luego nos metíamos otra vez en Liga y vemos que contra los Asuna es que ni va a ganar ellos ni voy a ganar yo y de hecho la mayoría de los partidos con una táctica, es que yo iba volando, es que te lo juro que iba volando en cuanto a tiros, pero es que no se marcaba ningún gol porque básicamente no se podía pasar del empate, fijaos esa rachita, es que no tiene sentido. De repente se desbuguea y empezamos a ganar, 0-1 contra el Getafe y luego en Champions bien, contra el Sevilla 3-0 y es que la táctica era para esto, para ir goleando a todo el mundo, pero no sé por qué, pues no surgía la verdad. Contra el Bayern de Múnich pasamos por la mínima, menos mal, la verdad es que fue un partidazo y luego pues empezó una racha que esto yo creo que ya no es el juego, que simplemente entramos en una mala dinámica en Liga y perdimos contra la Real Sociedad, veníamos también cansados de Champions y bueno, el Atlético de Madrid que iba volando y de hecho es eso, que ha ganado la Liga, pues nos gana también este partido, la táctica ahí veis que estábamos viendo pues cómo marcaban los jugadores y realmente sí que había siempre un jugador marcando a otro jugador, por lo tanto la táctica parecía que funcionaba bien y cuando le apetecía ir normal en Liga pues iba goleando, así que nos enfrentamos al Arsenal, para mí el equipo más setado en la primera temporada de Soccer Manager 2025 y nos marcaba Odegaard en el partido de ida el 0-1, fijaos si es de versiones antiguas que el logo del Arsenal aún ni siquiera tiene pues el logo, que han puesto nuevos. Y bueno, semifinales de Champions, teníamos que remontar igual que hicimos contra el Inter de Milán y no pasó nada en todo el partido, simplemente en el minuto casi 80, Mikel Merino conducía por aquí el balón, Ter Stegen despejaba bastante bien, incluso la íbamos a ganar aquí, pero decide mi jugador darle la espalda al balón, tirar corriendo para atrás y que Odegaard marque el gol que ya pues hacía completamente imposible el sueño de ganar la UEFA Champions League quedando en Conference League, así que pues nada, íbamos a intentarlo por aquí con este corner y ojito que podía llegar a salir pero el balón yo no sé qué pasa ahí, sinceramente no acaba entrando y pues en el minuto 82 ya esto se iba a quedar así y bueno, personalmente creo que en Champions hicimos una muy buena temporada, pero en Liga pues me han robado. Y bueno, es que si vamos al calendario, bro, es que no tiene sentido, o sea, sí que es verdad que al final entramos en una mala dinámica muy malarda, la verdad muy malarda, pero aún así le plantamos cara al Arsenal que yo creo que, pues bueno, está bien, ¿no? Pero sinceramente es que la táctica era para ganar eso, 3-0 al Sevilla, 4-0 al Athletic Club, poder pelear al Bayern de Múnich y pasar por la mínima, luego pues resbalones contra la Real Sociedad y contra el Atlético de Madrid, bueno, es lo que hay, el Arsenal nos gana, bueno, es lo que hay, yo creo que eso ya no está bogeado, pero fijaos por aquí, es que no solo es esta racha que también perdimos por aquí contra el Rayo por toda la cara, es que no solo es esa racha, sino que fijaos que cuando iba la táctica, pues 3-0 por aquí, 3-0 por aquí, o sea, realmente la táctica iba bien, tío, yo creo que la táctica era muy, pero que muy buena, pero entramos en una mala dinámica no solo ahí, sino aquí también, 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, y claro, tú dices, es imposible que de repente empecemos a empatar partidos, pero sin venir a cuento, pero es que ha pasado en la Liga, pero luego también al principio pasó en Champions, 1-1 contra el Liverpool, 1-1 contra el PSV, 1-1 contra el Stuttgart, bueno, 0-0, y es que, no sé, es un modo carrera que estaba bogeado en cuanto a resultados, y yo lo pregunté, pregunté a los desarrolladores, oye, ¿esto es normal? Es que no tiene sentido, no tiene ninguna especie de sentido, y me dijeron, es un bug, lo vamos a solucionar, y la siguiente actualización lo solucionaron, pero, pues bueno, a mí ya me ha arrastrado este modo carrera con el Barcelona, ¿queréis que haga una segunda temporada con el Barcelona? Pues me lo dejáis en los comentarios, dejar vuestro like, suscribiros al canal, y también ponerme el próximo equipo en los comentarios, que en principio es crear tu club, Chelsea, Ipswich, tenemos por ahí todo pendiente, todo lo jugamos en directo, y luego hago resúmenes en un vídeo. Así que prueba el Stryker Maier 3 y modo carrera de FC25, FIFA 25, en la descripción, mi canal secundario, Sergamer 2. No olvides probar Stryker Maier 3, donde puedes hacer comida y objetos para tus aficionados, entrenar a tus empleados, y muchas cosas más que no tienen ningún juego manager. Al registrarte, no olvides poner el código de promotor SERGAMER, para tener ventajas dentro del juego, y llevar tu equipo creado a la cima. Continuamos con el vídeo.